Mi vida la haría arrancar, hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, el amor que te profeso es el más puro mujer, si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Cuando no tengo ya nada que hacer, me paro en una esquina mirando por doquier, mirando como pasan las chiquillas bonitas, luciendo sus figuras derrochando par de, mirando como pasan las chiquillas bonitas, luciendo sus figuras derrochando par de, apresuradita, muy de mentirita, va pasando por la calle diciendo, ¿Nito, por qué le pasaste? Apresuradita, muy de mentirita, va pasando por la calle diciendo, ¿Nito, por qué le pasaste? Chaparras lindas se miran por doquier, fueras morenas que son ricas también, que tienen sabrosura y no saben de traición, que entregan sus amores cuando es mi corazón, que tienen sabrosura y no saben de traición, que entregan sus amores cuando es mi corazón. Apresuradita, muy de mentirita, va pasando por la calle diciendo, ¿Nito, por qué le pasaste? Apresuradita, muy de mentirita, va pasando por la calle diciendo, ¿Nito, por qué le pasaste? México tiene una cosa que no sé Que el que llega de pronto no se quiere volver Será porque me dieron a tomar el tequila Será porque me dieron a tomar el tequila Será porque me dieron a tomar el tequila Ay mexicanita, dame conmato Yo te juro por la virgen que si me quieren pronto te debo al empador